Pues seguimos con la Invictus y tenemos nuevas naves, el Firebird del día de Aegis, el Reward de la Retaliator el mismo día, estrenando la modularidad, y un nuevo concepto de Drake que nos enseñaron en el Inside Star Citizen, un concepto de peso. Vamos a ver estas cosillas, entre otras, como por ejemplo también el interior y el estado actual de la Polaris, como siempre aquí directos al grano. Bienvenidos a este humilde rinconcito de internet. Pues el día de Aegis finalmente llegó el Firebird, el cual vimos mejor la semana pasada por medio del Inside Star Citizen. Como ya dijimos es una nave de combate enfocada a lanzar misiles, y tiene 12 misiles de tamaño 3 y 2 armas de tamaño 3. Ha salido con precio Warbone de 170 dólares y por Store Credits se queda en 185. También hay un CCU Warbone que te ahorra 15 dólares. El mismo día de Aegis llegó la Tali, con su capacidad modular recién estrenada, y al final la nave sin módulos se queda en 160 a precio Warbone y 175 dólares por créditos. Han salido dos módulos con ella, el de carga y el de torpedos, pudiendo configurar dos posiciones de la nave, delante y atrás. Los módulos de carga cuestan 30 dólares y el de torpedos 75. Pero el tema de los módulos tiene su peculiaridad. Los módulos no son iguales. Es decir, el módulo de carga delantero no es igual que el trasero. El módulo delantero tiene 38 de carga y el trasero 36. Y si hablamos del de torpedos, el delantero puede llevar 4 torpedos y el trasero 2. En base a eso, ya es cosa que configuremos una Tali según lo que se prefiera sabiendo esto. Además también hay que comentar que hay en concepto dos módulos más, uno de vivienda y otro de desembarco de tropas. El de desembarco de tropas parece que no habrá disponible para la parte de atrás, por cierto. Yo ya sabéis, os cuento temas de precios y eso, porque tengo que informar. Pero hay que recordar que todo esto estará disponible en game. No quiero que me culpéis de ningún gasto, que ya somos mayorcitos. El día de Anvil también pasaron cositas. Hay que comentar lo siguiente. Por un lado que anda por ahí la Legionnaire, que en teoría y presumiblemente va a salir este año y es un CCU por créditos la verdad que interesante, ya que al subir ahorraréis algo para alguna escalera que tengáis pensada. Más que nada os lo recuerdo para que lo tengáis en cuenta. Y por otro lado, en esta Invictus parece que va a ser la última oportunidad de conseguir las Hornet MK1, las de toda la vida. Parece que incluso se van a retirar de las tiendas in-game. Estará en algún momento la MK2. Así que casi se puede decir que van a quedar en plan edición de coleccionista. Que bueno, por un lado en realidad dicen en la web que en algún momento se podrán conseguir de algún modo. No dicen cómo. Así que bueno, el caso es que ahí está la info. Y el día de Drake, que va a ser este sábado, veremos los detalles de lo que nos enseñaron en el Insight Star Citizen. Que por cierto, vamos a él. La Drake Ironclad. En Star Citizen hay muchas naves de carga, desde naves que llevan unas decenas a varios centenares de carga. Y otras que llevan varios miles incluso. Naves que llevan su carga dentro y otras fuera. Con la Ironclad querían tener algo distinto, justo en medio de todo eso y que pudiera cargar de forma interna y externa. La Ironclad es una especie de caterpillar con esteroides, mucho más grande. Es un carguero blindado para unos seis tripulantes. Tiene una rampa delantera para cargar y descargar tanto carga como vehículos. Y un techo retráctil para hacerlo en el espacio y de forma mucho más fácil. Está mucho más blindado que la Caterpillar, con lo cual es un transporte de carga mucho más seguro. Y tiene un exterior muy clásico, marcando el estilo característico de Drake, con muchos motores, junto con elementos estructurales delgados que lo sostienen. El Ironclad tiene tres áreas principales. Detrás está la parte de habitabilidad, el alojamiento de la tripulación. En el segundo tercio estaría la zona de carga y el acceso frontal. Y por último, el módulo de mando, el cual tiene asientos para la tripulación y algunos asientos plegables para más gente. El módulo de mando es algo similar al de la Caterpillar. Está ahí para dirigir la nave cuando esté acoplado y servirá de cápsula de escape en caso de necesidad. El único momento en el que querríais desconectar el módulo de mando sería en caso de emergencia. No está diseñado como una nave Snoop del Ironclad. El Ironclad es un transporte robusto que debería darte seguridad para cuando llevas cosas valiosas o cuando transportamos mercancías por sistemas poco deseables. Pero en caso de necesidad, ahí estaría el módulo para poder salvar tu vida en caso de necesidad. Algo que será muy importante, según cobre importancia a nuestra vida. Esta función es posible ahora gracias a tecnologías recientes que han sido implementadas. A ver cuándo vemos esto funcionar en la Caterpillar, por cierto. Ya que esa la tenemos in-game, molaría ver cómo se desacopla el módulo S de la nave. El Ironclad tiene dos entradas, una por el módulo de mando que te llevaría a un pasillo como un entrepiso, pudiendo subir desde ahí al área de habitabilidad de la nave, el cual está en un último piso y parece que va a dar unas vistas muy agradables, pudiendo además ver la carga de la nave tanto por delante como por detrás. La nave también tendrá por el lado opuesto del módulo de mando un acceso de anillo de atraque. Y bueno, dice que tiene dos entradas, una por el módulo de mando y el anillo de atraque, pero no dice nada de la entrada principal que es por el morro. Pero bueno, digamos que tiene tres entradas, no dos. En la parte trasera de la nave encontraremos el corazón, los motores, la zona de ingeniería, la cual parece que va a ser muy grande y donde, como es lógico, encontraremos todos los componentes necesarios para el funcionamiento de la nave. Un poco más adelante lo que llaman la cubierta de mando. No es el puente de la nave, desde ahí no se puede volar la nave, eso se hace desde el módulo de mando. En esta cubierta de mando es donde estarán los puestos de los operarios de los rayos tractores para manejar la carga, desde donde habrá una vista privilegiada de la zona de carga del exterior. Justo debajo hay un área cubierta, en la parte trasera de la bodega de carga, que es donde podremos guardar varios vehículos pequeños o parte de nuestro equipo para mover carga internamente. Y más adelante, la zona principal de carga, con el acceso a la rampa frontal. Además, también habrá unas pasarelas laterales a los lados de la bodega de carga, que entre otras cosas será útil para defender la nave en caso de abordaje. Algo curioso está encima de la rampa de la entrada, en el frontal. Hay una zona de carga para guardar lo que podría ser nuestra mercancía más preciada si quisiéramos, ya que sería más difícil llegar hasta ahí en caso de que nos entren en la nave. Algo que les gusta es la versatilidad que le da la nave. Desde el punto de vista de un ciudadano legal, es una nave de carga normal, que incluso transporta carga de forma segura, y por otro lado, los rayos tractores y el techo retractable da opciones a los ciudadanos menos legales de llevar carga de otras personas y poder hacer ese trasvase de carga de forma rápida. Están explorando una variante de corte algo más militar, que parece que se va a llamar Ironclad Assault, que en comparación con la nave base ha sido diseñada para dar soporte a asaltos en tierra, con torretas adicionales que cubren la parte superior e inferior, y la sección delantera de la zona de carga ha sido modificada para permitir que los vehículos más grandes del juego puedan entrar y salir con facilidad, pudiendo parece llevar incluso hasta 4 tanques a la vez y un quinto atrás en una zona que está dedicada a poder hacer reparaciones. Así que ahora el camino para alguien que se quiera dedicar a mover mercancías sería la Hull A, por ejemplo, de nivel de entrada, luego algo tipo Caterpillar, desde ahí el Ironclad y ya después las otras naves de la serie Hull, como la Hull C y más adelante. Y dejan caer, como es lógico, y como va a ser costumbre desde la Polaris con las naves de RSI, que al hacer esta nave, la Kraken va a ser algo mucho más sencillo de hacer, al poder aprovechar parte de lo que se haga para la Ironclad. Así que esta es la Ironclad, gente. ¿Qué os parece? En la segunda parte del Insight nos hablaron del estado de la Polaris. El exterior que podemos ver en la Invictus es prácticamente arte final. Prácticamente lo que falta es la configuración de daños y el pase de nivel de detalle cero, lo que hace que todavía le falten ciertos detalles y no se vea todo lo bien que se va a ver al final. Pero en el Insight nos enseñan mejor el estado actual del interior, que está avanzando, pero todavía le falta como es lógico. Actualmente está a nivel de Greybox, pero ahora se va a acelerar el proceso, ya que la gente que estaba dedicada al exterior ahora va a sumarse al trabajo de interiores. Por ahora se han centrado en las áreas transversales de la nave. La mayoría de las habitaciones ya han recibido trabajo, aunque todavía hay dos o tres que siguen en Whitebox. Lo más avanzado son los pasillos, el área de habitabilidad, el puente, el hangar, las torretas, la zona de torpedos y no tanto ya zonas secundarias como las de prisión o la bahía médica. Una zona muy importante en la Polaris es la zona de torpedos, un área que ha necesitado bastante trabajo. Todavía no tiene el punto óptimo, pero están en ello. Se quieren asegurar que desde el punto de vista de un jugador se sienta bien, que podamos ver los torpedos elevarse desde la bodega y colocarlos, ojo, en un mecanismo de carga para que estén listos para ser disparados. Entiendo que vamos a colocar los torpedos en ese mecanismo nosotros con el rayo tractor. El caso es eso, que es un área que es importante, necesita trabajo y están en ello todavía. ¿Os imagináis un incendio en esta sala? ¡Qué miedo! Otra zona importante, como es lógico, es la zona de ingeniería, en particular siendo una nave capital. Y como no, otra cosa importante, el puente, el cual han hecho algo más ancho, para que quede más abierto y espacioso, para que podamos movernos tanto nosotros como varias personas por ahí dentro sin problemas. Quieren que cuando entremos y estemos en el puente nos sea muy satisfactorio y gratificante, que sea algo digno del nivel de la nave en la que estamos y poder vivir el sueño de un estilo de vida militar. Respecto al concepto inicial, no es que haya cambiado tanto, aunque tuvieron ciertos problemas con el hangar, pero problemas que están resueltos. Y algo que de cara al futuro quieren retocar respecto al concepto es la potencia artillada de la nave. No quieren que sea una simple nave torpedera, quieren que también tenga algo que hacer contra otra nave capital con sus torretas, así que parece que las van a potenciar. Algo que ya iremos viendo de aquí a la IAE, que hay que recordar que es cuando va a salir la nave, en noviembre de este año. Y para terminar con el insight, parece que van a hacer un paréntesis hasta el 20 de junio para trabajar en la siguiente temporada de los insights de Star Citizen. Ahí nos van a empezar a hablar de la 4.0, casi seguro gente, que ya parece que es el siguiente objetivo. Hay que comentar que parece que se está amasando el parche 3.23.2, que ojo, va a tener, parece ser, el tema de los hangares, los elevadores de carga y el banco de ítems. Vamos, lo que se atrasó de la 3.23 están solucionando los últimos problemas que impedían que tuviéramos esto antes y es posible que a mediados de la semana que viene empiece a aparecer por Evocati. Será un parche que vaya avanzando por oleadas también. Parece que el tema de los hangares es algo complejo, toca varios sistemas de juego y como siempre hay cosas que se pueden romper, así que van a ir con precaución. Así que nada, nos quedamos a la espera de esto y que ya hay ganas de tener los hangares y los montacargas. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Esta semana venía cargadita y he preferido hacer el vídeo en un par de veces. Ha habido un live interesante y todavía está por salir este sábado el concepto de un nuevo de Drake, con todos los detalles sobre esta nueva nave. Así que el domingo o el lunes volveremos para contar esas cosillas. Si no os importa, creo que voy a irme acostumbrando a hacer dos vídeos cada semana así más cortitos. Se me hace más fácil a mí, la verdad. Y ya ha empezado la temporada de verano en mi trabajo y hasta septiembre o octubre voy a ir, como dicen en mi pueblo, de culo. Así que creo que voy a tener que ir haciendo eso. Dependiendo de la semana, si va muy cargada, haré un par de vídeos. Comentando más cosillas del canal, decir a los que os gusta el lore que estamos de enhorabuena, que ya tengo casi acabado el vídeo del lore completo de Star Citizen, el noveno. Ya tengo el audio listo, me falta editar el vídeo, que son unas cuantas horas, pero ya es la parte, al menos para mí, más relajada. Así que no sé si la semana que viene, la semana que viene puede ser que no, pero si no es la semana que viene será la siguiente. Ahí lo tendréis. Espero que os guste. He disfrutado mucho haciéndolo y me hace mucha ilusión subirlo. Y nada gente, lo dicho, hasta el domingo o hasta el lunes. Cuidaos mucho, larga vida y prosperidad.